Y es que hoy, hace exactamente tres años, que un amplísimo despliegue de consejerías, de proyectos industriales, pasearon por las instalaciones de Santana, haciéndonos ver que un futuro mejor era posible y que estaban las puertas. Tres años después de aquel día, nos vemos en la necesidad de realizar este acto y de conmemorar el tercer aniversario, haciendo una valoración bastante negativa de los pocos avances que ha habido en este tiempo, pero buscando abrir un espacio de debate a través de la Federación de Industria y Comisiones Obreras con todos los agentes sociales que están implicados en la posible puesta en marcha de actividad industrial en Linares y su comarca, en aras de buscar una solución al gravísimo problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa de desempleo y de desprotección social de un porcentaje importante de la población de esta ciudad. Yo creo que en este sentido las jornadas deben de ser productivas y se van a hacer con la idea de redactar un documento de conclusiones que nos sirva como hoja de ruta a la hora de plantear posibles alternativas frente a la Junta de Andalucía en aras a la resolución de este conflicto. Y yo le voy a pasar la palabra a Enrique Jiménez, que hoy contamos con su presencia, el secretario general de la Federación de Industria y Comisiones Obreras de Andalucía, que nos podrá dar una perspectiva algo más amplia y nos podrá comentar cuestiones que supongo yo que serán de interés. ...para el cumplimiento de los acuerdos en todos sus términos, sino fundamentalmente enfocado a lo que se trataba en la primera parte del acuerdo del 14 de febrero, que era el plan Linares Futuro y lo que era la reactivación industrial de Linares y su comarca a raíz del cese de actividad de Santana. Esto no quiere decir que el sindicato, que la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía no vaya a insistir y vaya a seguir insistiendo en el cumplimiento de todos los términos del acuerdo, pero lo que buscábamos hoy, fundamentalmente, era aunar esfuerzos del conjunto de las partes implicadas, de las administraciones públicas, de las instituciones privadas también, las asociaciones de empresarios, en el futuro industrial de Linares y de su comarca. Nosotros creemos que la fecha tiene su importancia porque hace tres años, cuando se puso en escena el plan Linares Futuro, había una alta implicación desde el punto de vista político, un compromiso de muy alto nivel. No en vano asistieron a ese acto no solo los dirigentes sindicales de cabecera de Andalucía, tanto de Comisiones Obreras como de UGT, sino que, además, participaron en él cinco direcciones de empresas, además de la representación del ayuntamiento, asistieron tres consejeros, tres consejeros nada menos, en la puesta en escena del plan Linares Futuro. Hoy nos encontramos con que la comisión de seguimiento tiene un nivel político inferior. Eso no quiere decir que no pueda funcionar adecuadamente, pero sí echamos de menos alguna ayuda, alguna declaración, al menos de intenciones por parte de los máximos responsables de las consejerías que entonces estaban implicadas en el plan Linares Futuro, para dar un nuevo impulso, tres años después, a este plan, que hasta ahora no ha tenido los frutos que preveíamos en los acuerdos que se firmaron el pasado 14 de febrero de hace tres años. Nuestra intención no es, digamos, discutir sobre quién tiene la culpa. Nuestra intención es buscar soluciones de futuro para reactivar de nuevo el plan Linares, para conseguir atraer a proyectos industriales a esta zona con intención de generar empleo, empleo de calidad, empleo que venga a generar riqueza y reactivar el conjunto de las actividades económicas en Linares y en su comarca. Hoy estamos en una situación muy complicada. Nosotros creemos que se han hecho cosas, pero no han dado el resultado que deseábamos. Y lo que queremos es hacer un análisis entre todos de qué es lo que hemos hecho, por qué no ha funcionado y qué debemos hacer a partir de ahora para que funcione esa captación de nuevos proyectos industriales. Nosotros agradecemos sinceramente que a esta llamada hayan acudido todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Hoy hemos tenido la fortuna de contar en la mesa tanto con la diputación, el ayuntamiento, los partidos políticos en su conjunto, también las asociaciones empresariales, la Cámara de Comercio. Quizá no hubiera gustado contar con la universidad, pero se ha disculpado por otros asuntos que también tienen importancia, pero vamos a mantener el contacto con la universidad para conseguir recabar también su opinión respecto a lo que podríamos hacer para reactivar ese plan Linares Futuro. Creemos que además ha habido un cambio en los últimos meses en la gestión de la oficina del plan Linares Futuro que debe seguir ahondando en poner en disposición de los nuevos proyectos industriales el suelo industrial que hay hoy disponible en Linares en unas condiciones excelentes, sabemos que lo son, tenemos que publicitarla para atraer esas inversiones industriales y tenemos que, entre todos, buscar la manera de facilitar esa instalación de nuevos proyectos para generar nuevo empleo industrial que genere riqueza y actividad económica en Linares y su comarca. Esa es nuestra intención de hoy, no tanto lamentarnos por lo que ha pasado, sino ver qué podemos hacer para mejorar nuestro futuro, para mejorar el futuro de la ciudad de Linares. Tenemos propuestas como Federación de Industria, como sindicato, tenemos algunas propuestas en las que nosotros creemos que se debe de trabajar en el sentido de publicitar más las ayudas que hay establecidas que no son insignificantes. El precio del suelo industrial en estos momentos en Linares es muy competitivo y debe ser publicitado al conjunto de las empresas para ver si somos capaces de captar su interés, no solo el suelo industrial, también el de oficinas. Está a un precio muy competitivo, podéis informaros a través de la oficina. Creemos que hay ayudas tanto por parte de la Diputación como por parte de la Administración, tanto autonómica como local, en relación con la generación de empleo, que son suficientemente atractivas pese a las dificultades económicas que hoy hay para invertir. No obstante, por ejemplo, en otra de las líneas que creemos que hay que avanzar es intentar alcanzar un acuerdo en relación con las entidades financieras que están localizadas en nuestro pueblo para que faciliten crédito a esas actividades empresariales a un precio más competitivo de lo que actualmente se está dando el crédito. No hay ninguna duda que uno de los elementos de dificultad en la crisis es el acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas, pero también creemos que se debe intentar captar inversiones de las medianas y grandes empresas con intención de que generen tejido industrial a su alrededor y estas no dependen tanto del crédito local como de otras condiciones. Fijaros, tenemos datos que a través del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial, en la provincia de Jaén se han invertido en torno a 9 millones de euros en proyectos industriales, tanto para su mantenimiento como para su nuevo desarrollo. De esos 9 millones de euros, aproximadamente el 70% procede de ayudas públicas. Por tanto, no es un problema de que no haya ayudas públicas, no es un problema de que los incentivos no sean suficientes, quizás sea porque no están bien enfocados y probablemente tengamos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para hacerlo mejor o cambiar el rumbo, publicitarlo mejor para atraer nuevos proyectos industriales. Lo que sí es cierto es que tenemos que pensar que si algo no ha salido bien durante estos tres años puede ser por dos motivos. Unos que son propios nuestros, que son de la propia actuación de la comisión de seguimiento o de las partes implicadas en la comisión de seguimiento, no digo del sindicato, digo del conjunto de las partes implicadas, nosotros tendremos nuestra parte de responsabilidad. También hay otros elementos que son externos, que no podemos seguramente manejar, pero sí podemos influir en disminuir su impacto dentro de la comarca de Linares. Es decir, la situación de crisis es generalizada, no es solo en Linares. Y evidentemente, nos influye en la misma medida que a cualquier otro espacio industrial en el conjunto de Andalucía o en el conjunto del Estado. Pero tenemos que echarle imaginación para ver cómo contrarrestamos eso y cómo corregimos lo que nosotros estamos haciendo porque lo que estamos haciendo no es suficiente pese a que nuestra valoración es positiva. Ya he dicho algunos datos en relación tanto con los precios del suelo industrial como de la oficina, como los incentivos que la propia diputación ha puesto a disposición de las empresas, que antes ha citado Pilar Parra, como las ayudas que a través de la Junta de Andalucía del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial se están dando, yo creo que son suficientes. Quizás siempre se pueden reclamar más, pero quizás lo que habría es que cambiar el enfoque para ver cómo atraen más y mejores proyectos industriales, sabiendo además que una de las causas por las que fracasaron los cinco proyectos industriales que se presentaron en su momento hace tres años cuando se hizo el acto de presentación del Plan Linares Futuro era porque algunos de ellos, la mayoría de ellos, estaban relacionados con las energías renovables y la política en relación con las energías renovables a nivel estatal ha cambiado, las ayudas han hecho que disminuya las inversiones en energías renovables y eso ha hecho que los proyectos que se preveían que se instalaran en Linares, pues hoy no sean una realidad. Quizás tendríamos que cambiar el enfoque o que sean una realidad que no era la que preveíamos. En todo caso, quizás tendríamos que cambiar el enfoque y no centrarnos en una sola actividad, sino diversificar más. Entonces, bueno, todo esto es lo que estamos tratando de hacer hoy con intención de sacar unas conclusiones que seguramente no estarán terminadas, pero que nos servirán para seguir trabajando y modificar la realidad que hoy tenemos en relación con el Plan Linares Futuro. Nosotros creemos que el sector de automoción no es un sector que deberíamos abandonar, yo creo que es un sector que además está recuperando espacio en estos últimos meses, últimos años, creemos que tiene futuro y por tanto es un sector que deberíamos tener presente. No obstante, hay otros sectores, como pueden ser también relacionados con la automoción que están instalados en la provincia de Jaén, que podrían significar un acicate para generar tejido industrial a su alrededor, también podría potenciarse el sector de las telecomunicaciones, pero sobre todo yo creo que quien debe orientarnos en qué sectores deben de potenciarse, fundamentalmente es la universidad y son las escuelas de formación profesional donde estamos generando personas con capacidad suficiente no solo para trabajar, sino para dirigir proyectos y a mí me parece que eso deberíamos aprovecharlo para fomentar al menos proyectos de pequeñas y medianas empresas, ver por dónde pueden ir algunas medianas y grandes actividades para también generar tejido industrial, pero al menos con la universidad y con las escuelas de formación profesional que se contemplaba en los acuerdos de 14 de febrero del 2011, deberíamos ahondar en ese sentido. De todos modos, ya digo que estas jornadas son para poner en común las ideas que todos tendríamos que aportar y después sacar las conclusiones de cuáles son las que realmente nos parezcan a todos, a todas las partes implicadas, las más interesantes para poner en marcha. Bien, nosotros tenemos abierto un instrumento de participación que es la Comisión de Seguimiento del Plan Linares Futuro, en la que nos gustaría, al margen de hacerlas públicas en el plazo de tiempo que sea posible, las conclusiones de esta jornada, trasladarlas a esa Comisión de Seguimiento y establecer unos plazos para poner en marcha algunas de las medidas que aportemos a través de esta jornada. Nosotros vamos a seguir reclamando el cumplimiento íntegro de los acuerdos, especialmente en lo que se refiere a los colectivos afectados. Es decir, nosotros creemos que hay un porcentaje muy importante de cumplimiento, pero, evidentemente, falta rematar, especialmente, en lo que se refiere a dos asuntos. Uno, la recolocación cierta del conjunto, del 100% de los trabajadores del Grupo B y también la promoción, que es lo que nos ocupa hoy, la promoción de actividades industriales para facilitar la recolocación del Grupo C. Nosotros creemos que la vía judicial no es el momento. En todo caso, esa vía siempre está abierta para cualquiera que entienda que individualmente debe reclamar el cumplimiento de los acuerdos a través de la vía judicial. Nosotros creemos que eso ahora mismo no es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a seguir reclamando a la Junta de Andalucía el cumplimiento especialmente de los compromisos del Grupo B, porque, además, fue la Junta de Andalucía la que nos anunció que le corría prisa alcanzar los acuerdos del cese de actividad de Santana porque tenía empleos suficientes para recolocar al conjunto de personas que no podían acceder a las ayudas sociolaborales en aquel momento. Por tanto, este compromiso debe cumplirlo. También creemos, y lo digo con toda sinceridad, que si alguien piensa en que va a haber nuevas ayudas sociolaborales en nuestra opinión, eso es un error y eso es vender falsas esperanzas. En nuestra opinión no va a haber ayudas sociolaborales en este momento, por muchas razones que todos podríamos comprender. Entre otras, porque la situación económica de Andalucía, no solo por otras cuestiones internas, sino porque la situación económica de Andalucía no permite hacer un tratamiento específico para un colectivo pequeño en relación con ayudas sociolaborales que reclamarían cualquier trabajador con más de 50 años en el conjunto de Andalucía. Por tanto, si alguien se plantea eso, en mi opinión, se lo plantea de forma errónea. Lo que hay que pedir es empleo. Empleo que se comprometió la Junta a aportar a estos 80 trabajadores que eran del Grupo B y que decía que tenía en el momento de la firma del acuerdo y que lo tenía y que, además, corría prisa firmar los acuerdos para hacer realidad la recolocación de estos 80 trabajadores. Es indudable que se está cometiendo una injusticia con estos trabajadores y, desde luego, nosotros vamos a seguir siendo contundentes en la defensa del cumplimiento de los compromisos con ellos y con el conjunto de la sociedad de Linares, pero, evidentemente, primero, esta materia tiene que cumplirse de manera inmediata. Es decir, las personas que todavía están sin recolocar del Grupo B, eso es que no tiene nombre, es que es de completa urgencia que la Junta de Andalucía cumpla los compromisos en este sentido.